¿Cuál es el mejor momento para entrar a una inversión inmobiliaria? ¿Es este específicamente un buen momento, pandemia, pospandemia, para invertir en propiedades? ¿Es un buen momento para invertir en propiedades específicamente turísticas y específicamente en la Riviera Maya? Pues mi estimado Ignacio, veamos factores específicos. ¿Qué factores definen que sea o no un buen momento para invertir en la propiedad? Mira, tenemos que mirar, en primer lugar, factores económicos, factores de país, cómo está el país, cómo está el entorno. Pero aquí lo más importante, lo que queremos que tengas bien presente y no nos cansaremos de insistir, es un buen inversionista, es un visionario de futuro. Siempre tienes que pensar no en cómo está el hoy, sino cómo va a estar el futuro. ¿Cómo está la economía de mi país? Ok, podría no ser la mejor en este momento. ¿Cómo va a estar dentro de dos, dentro de tres, dentro de cinco años, que es mi horizonte de planeación? Y a veces, cuando la economía está abajo, cuando está abajo, me refiero en términos de crecimiento económico, son los mejores momentos para invertir. Porque después de que pase esa crisis o ese momento difícil, es que rebotan las situaciones y generan oportunidades interesantes. En general, en Latinoamérica, estamos rebotando 2021, 2022. Todas las proyecciones de los grandes economistas, en el caso de Latinoamérica, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, proyecta crecimientos en nuestros países, incluido en este caso México, que es nuestro lugar de inversión. Con proyecciones de crecimiento de la economía del 4, 5, 6% y más para estos países. ¿Por qué? Porque ya pasaron las duras. Ahora vienen las maduras. Entonces, mira el crecimiento macroeconómico, porque ese es uno de los factores claves. Yo también me acuerdo, por ejemplo, en base a ese punto que acabas de mencionar, yo aún me acuerdo, aún me duele, aún me arrepiento de no haber invertido para la última crisis inmobiliaria de la crisis subprime, producida por una mala calificación de riesgo de estos fondos de inversión hipotecarias. Y me arrepiento hasta el día de hoy. Amigos que sí tomaron posiciones de inversiones inmobiliarias en esa época, hoy día alardean, literalmente, alardean de sus inversiones. Y así como ellos alardearon de sus posiciones en 2008, van a ver a aquellos que sí tomaron posiciones en 2020, 2021, y alardearán de lo mucho que han ganado los últimos 3, 5 o 10 años. Y la otra cara de la moneda, Ignacio, la otra cara de la moneda, cuando tenemos y escuchamos y nos ha pasado a nosotros mismos, cuando uno se arrepiente y dice, ¿por qué no invertí saliendo de la crisis, por ejemplo, del 2008, que fue esa crisis inmobiliaria fuerte, y tendría tanto? Y hace cuentas imaginarias, ¿no? Si hubiera comprado una propiedad de 100 mil dólares en el 2008, hoy tendría... Y empieza a ser... Con un arrepentimiento, con un dolor. Eso es así, el pasado, pasado, pisado. ¿Qué aprendí y qué puedo aplicar para el futuro? Eso es lo que importa. Yo lo llamo la teoría de Daddy Yankee. Lo que pasó, pasó. Lo dice muy bien el gran filósofo latinoamericano Daddy Yankee. Lo que pasó, pasó. Porque las oportunidades, y sobre todo las oportunidades inmobiliarias, son como las olas del mar. Pasan, pasan. Entonces, ten mucho cuidado, porque tienes que saberlas evaluar, pero cuando llegue tu momento, si de verdad es tu momento, toma acción, toma acción. Porque si no, vivimos arrepentidos. Si hubiera, si hubiera, si hubiera es un estado del tiempo, yo insisto que ni es, ni fue, ni será. Si le hubiera hecho caso a mi mamá, si hubiera estudiado más, si no me hubiera casado con el que no era, si hubiera, si hubiera, si hubiera. No, no, no. El si hubiera es como arrepentimiento. Ese no nos sirve. O lo vas a hacer, o lo hiciste, o lo estás haciendo ahora, pero no nos arrepentamos. Muy bien. Entonces, mira los otros factores. Hay que mirar la zona. Y no nos cansamos de repetir esto, y lo hemos aprendido contigo, Ignacio, y es miren e identifiquen zonas emergentes, que estén en un momento como zona emergente. Y aquí voy a ser bien concreto, Ignacio. En la Riviera Maya, las zonas son claramente identificables por ciudades. Cancún, zona consolidada. Ahí grabamos el video que me han escrito algunos que les gustó mucho. Qué rico que les haya gustado nuestro video de promoción que hicimos ahí en un yate en el Caribe, en frente a Cancún. ¿A quién no les va a gustar hacer una playa turquesa? Mucho azul turquesa. Turquesa del mar increíble. Se movió harto ese día el yate, ¿no? Lo vieron en el video. Tratábamos de que se quedara quieto, pero no era nada fácil. Pero gracias a Dios, sobre todo los micrófonos, se nos comportaron muy bien. Y entonces, mire, Cancún, hermoso, hotelero, con un nivel de desarrollo muy interesante, centros comerciales, lugares turísticos de atracción. Espectacular. Pero zona consolidada. A mí me gusta, como lo resumiste en una de nuestras charlas, Ignacio, o creo que estabas tú hablando con Eduardo. Para vivir, zonas consolidadas. Para invertir, zonas emergentes. Mira el momentum de la zona. Que sea una zona emergente. Es decir, que tenga más futuro que presente. No te preocupes si en este momento no es la zona más alta de desarrollo. Al contrario, tú vas andando, por ejemplo, yo voy por Playa del Carmen y yo digo, oh, todavía quedan potreros. ¡Qué bueno! Oye, ¿y a qué hace falta que lleguen más cadenas de hoteles? Ojo, esta semana llegó el hotel W a Playa del Carmen. Muy interesante. Invirtiendo nuevos... La cadena de hoteles W que está llegando muy fuerte a todo el mundo. Aquí en Bogotá también tenemos un excelente hotel. En Chile hay uno espectacular. Entonces, mira, esos son anuncios y pasos de animal gigante. Si los gigantes están invirtiendo en esta zona, uno también tiene que estar atento y escuchar como pequeño inversionista qué están haciendo los grandes. Y algo que le da mucha fuerza a las zonas es la conectividad. Mi estimado Ignacio, la conectividad. Y entonces, ahí específicamente en la Riviera Maya tú lo sabes, lo que estamos estudiando ese tema, lo que nos ha apasionado y yo personalmente estoy contento de haber hecho ya mis primeras inversiones antes de, antes de, que es lo más importante, el momentum, antes del Tren Maya. El Tren Maya es un proyecto que vale la pena estudiar a fondo, mirarlo despacito. Va a ir en paralelo a la autopista que en este momento conecta Tulum con Playa del Carmen y con Cancún y también con Mérida, ¿no? Allí tienen toda la conectividad. Y tú lo sabes, lo importante que es. Tú fuiste del sur al norte. ¿Dónde comienza exactamente este tren? ¿Comienza el aeropuerto? ¿Comienza? Llega hasta Cancún. Exacto. Se va hasta Cancún, pero pasando por el aeropuerto. Entonces, va a tener estación en el aeropuerto y eso permite que tú aterrices en el gran aeropuerto, que es otra conectividad importante, con 24 millones de visitantes cada año. A mí me gusta la analogía de Eduardo. Es como si todos los chilenos se fueran completicos a Cancún y hay gente que se repite, ¿no? Los más gozones allí, los más divertidos se repiten. Eduardo estará en ese grupo y dirá yo me voy más de una vez a visitar el Caribe. Y es como si todos los chilenos se fueran a visitar Cancún cada año, completico, todo Chile. Niños, jóvenes, viejos, todos, todos, hombres, mujeres, todos allá. 24 millones de visitantes en ese aeropuerto. Y hay proyecciones, y está aprobado por presidencia en México un segundo aeropuerto internacional en Tulum, que va a ser muy interesante y que le da aún más conectividad internacional a esta zona. Y luego, el Tren Maya que reducirá, según los cálculos, todavía no muchos expertos se atreven, pero según los cálculos naturales de un tren que además va en línea recta sobre un terreno que parece una mesa de billar porque esa Riviera Maya es absolutamente plana, paralelo a la autopista y puede reducir los tiempos de conexión entre ciudades a una tercera parte. ¿Eso qué significa? Que si Cancún y Playa del Carmen hoy está a 45 minutos, en tres años, cuatro años, que esté el Tren Maya totalmente implementado, se va a reducir a 15 minutos. 15 minutos para ir de Cancún a Playa del Carmen. Si tengo una buena conectividad futura, que hoy día lo es, o sea, hoy día hay una buena conectividad, pero mañana será mejor, ese es el buen momento, o sea, el factor conectividad es el factor que hace que una propiedad que ahora es atractiva, mañana lo sea aún más gracias a una mejora en la conectividad. También, si es que quieres mirar otros sectores, también te puedes considerar buenos elementos de conectividad, un puente, una nueva carretera, en el caso de propiedades urbanas, metro, en el caso internet, la llegada de fibra óptica, por ejemplo, luz, agua, son elementos que hacen de un sector que antes era inhabitable, lo comience a hacer y se hace atractivo. Si el simple hecho que tú me hayas dicho, Juan Carlos, que fue aprobado un aeropuerto hacia el sur de Ribera Maya, es evidente hacia dónde tengo que invertir. No es de Cancún hacia el norte, es de Cancún hacia el sur y tampoco es en Cancún, que ya es una zona más bien consolidada. Sin duda, dentro de Cancún habrán barrios, sectores o áreas que serán emergentes también. Pero es bastante más evidente que Playa del Carmen es más emergente que lo es Cancún. Y Turún es más emergente aún, va más atrás, Playa del Carmen. Es decir, hay un movimiento demográfico, un crecimiento urbanístico hacia el sur de la Ribera Maya. Si quieres tomar una posición adelantada, tienes que irte a Tulum, pero tienes que esperar mucho más que si la tomas en Playa del Carmen, donde viene más rápido, más cerca. Y quizás estás muy atrasado si quieres invertir en Cancún.